3-9 No voy a entrar ¿Ya eres 2-1? ¿Ya me vas a alcanzar? ¿Eso se quedó así, mero? Ahí te va ¡Está me quedé! No matas y se va No matas y se va ¡Vadda! 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 No tengo ese equipo, profesor Presley, uno, cinco, tres, seis, ah, tú eres el tres, seis. ¿Qué tiene que la... el campeón está antiguito Presley? ¿No crees? Pueden apoyar. Están en China. Pueden apoyar. 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 En el pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enemy UAV! ¡The enemy is halfway there! ¡Take them down! ¡Gracias! ¡Central Station! ¡We're in the lead! ¡Frely drone support is active! Threats detected near your position. ¡Locations marked! ¡U-A-V-Ready! ¡Vultra, under-ready! ¡Pasta ahí pasa! ¡Vultra, enabled! ¡Targeting nearby enemies! ¡Get off me, bros! ¡Estoy grandes! ¡Yagas! ¡Para, en serio! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ayuda! ¡Anda! ¡Mira! i no piensa i no piensa i no ¡Suscríbete al canal! 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 Comencing UNSA operation. Boots on the ground in five. In five. Team Deathmatch. Scars train for war. They fight to win. Shooter in the main hallway. Detecting movement.